Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos en Bolivisión. El secreto para salir adelante es comenzar. Que tengas un excelente domingo. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz, la mínima fue de 1 grado y la máxima de 16, con un silo mayormente despejado. En Cochabamba, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 26. En Santa Cruz, la mínima fue de 13 grados y la máxima de 23. En ambos departamentos, el silo estará totalmente despejado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 5 grados bajo cero y la máxima de 16. En Oruro, la mínima fue de 5 grados bajo cero y la máxima de 18. En ambos departamentos, el silo estará mayormente despejado. En Chukisaca, la mínima fue de 1 grado y la máxima de 21, con un silo totalmente despejado. Ahora veamos si las temperaturas en el resto del país acompañan Mazapando. La mínima fue de 14 grados y la máxima de 28. En Beni, la mínima fue de 18 grados y la máxima de 27. En Tarija, la mínima fue de 7 grados y la máxima de 23. En los tres departamentos, el silo estará mayormente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!